Todo esto es Rock and Roll, a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, XHSONFL. Con 150.000 watts de potencia, 24 horas al día, 24 horas a la noche. 100.9 MHz, una emisora más del núcleo de radio de radio. Y desde aquí, Rock 101. 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 Rock 100. Up. Rock 102.